Bienvenidos, queridos espectadores, 12 de la mañana, hoy es 8 de junio, me iba a ir yo ya a otro día, martes 8 de junio, o lo que es lo mismo, 39 de mayo, así que hoy no se quiten el sallo, quien creó el refrán no debería estar en este día de hoy, ¿verdad? Porque esa es la tónica de esta jornada, calor, 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 calor y calor. Hoy y mañana, el calor va a ser el protagonista en nuestra comarca de la sierra, no solo en nuestra comarca, en otros muchos lugares, en nuestro entorno, se podrían llegar hasta en algunas zonas a los 40 grados, se habla aquí en algunos puntos de Andalucía, nosotros no vamos a llegar a eso, no a tanto, o al menos eso se espera, pero las previsiones de la AEMED aseguran que puede haber, entre hoy y mañana, en torno a 36, 37 grados, incluso en algunas zonas como Arcos de la Frontera, digo Arcos porque normalmente es de los lugares donde más calor hace, cuando aprieta el calor en la sierra, pero en torno a 36, 37 grados, estoy mirando, por ejemplo, otro lugar que es Villamartín, porque digo, bueno, si no es Arcos es Villamartín, en esta pequeña franja, es donde se mueven las altas temperaturas de la sierra, y en Villamartín, fíjense, mañana 38, 38, o sea que el verano yo creo que ya está aquí, estamos a día 8 de junio, la próxima semana no se dan cambios importantes en cuanto a la climatología y demás, y parece que todo ya se va a quedar ahí estable, pero fíjense, 38 grados que podemos llegar en algunos puntos de la sierra, en este caso en Villamartín, en la jornada de mañana, hoy hasta 37, o sea que viene bien, que viene bien el calor, que viene fuerte, en el programa de hoy hablaremos de muchas cosas, como ya saben, estaremos pendientes de muchos datos, como por ejemplo los datos de la COVID-19, de esta pandemia maldita, que tantos dolores de la cabeza nos está generando, no deja de generarnos, y que la comarca de la sierra pues no deja de librarse de la situación que nos está generando la cuarta ola, y que nos tiene pues en tasas todavía de media en la sierra, de 234 y medio, pero municipios, en concreto cuatro, ahí con tasas todavía por encima, como es el caso de Prado del Rey, con 375, Arcos 454, Espera 723, y Algar 1890, a ver cómo vienen hoy los datos, yo hoy tengo el positivo subido en esto, basta que lo diga, y se dé el mal del comentarista, y los datos se ven abajo, no tengo ningún dato, más que lo oficial, o sea que me estoy aventurando muchísimo, pero a ver si hoy encontramos puntos de inflexión, hablaremos de vacunas, muy importante, cómo se está vacunando ahora, cómo se va a seguir vacunando, hay novedades importantes, hay novedades importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo, sabiendo que ya estamos en fase de vacunación, se dice generalizada, entre comillas, pero sobre todo, fase de vacunación, en la que ustedes, a quienes les toca vacunarse, en determinadas franjas de edad, son los que tienen que pedir la cita, o sea que hay que estar atentos para pedir esas citas, a través de Salud Responde, a través de la página web, del clic Salud que se llama, o sea que hay que estar pendientes, actualmente, hasta hoy, iban por el año 74, hoy ya se pueden pedir cita, hasta el año 76, pero no va a quedar ahí, no va a quedar ahí, a lo largo del programa, os lo iré recordando, porque creo que es algo importante, pero mañana jueves, ya podrán pedir cita, los nacidos en el 77 y en el 78, y el viernes 11, los nacidos en el 79 y en el 80, la semana que viene, a lo mejor me toca ya a mí pedir cita, yo soy del 82, así que parece que estamos llegando, a los de mi edad, pero bueno, si tienen hasta el 76, la pueden pedir ya, la pueden pedir ya, si eres del 77, 78, no la pidas, que no te la va a dar la aplicación, hasta el jueves, el jueves, sí la podrás pedir, si eres del 79 del 80, a partir del viernes, lo digo porque, del 80 no se puede pedir el jueves, no te va a dejar la aplicación, se supone, así que, hay que esperar algún día más, con todo, también, se ha abierto, esta forma de pedir citas, para los nacidos, entre el 54 y el 61, que no han recibido, todavía esa cita, que el servicio andaluz de salud, no se ha puesto en contacto con ellos, que no han recibido, ninguna dosis, y lo podrán hacer, desde mañana miércoles, desde mañana miércoles, también se podrá pedir la cita, para los nacidos, entre el año 54, y el 61, entre el 54 y el 61, hay una franja de siete años, hay una serie de personas, a las que a lo mejor, no ha llamado el SARS, que están pendientes de la vacuna, pues podrán pedir la cita, a partir del miércoles, el resto, entre, os digo exactamente, la franja entre el 62 y el 76, se pueden pedir, por teléfono, salud responde, clic salud, a través de la app, de internet, o sea que, y a partir de, el jueves, 77, 78, viernes, 79, 80, voy a remarcar esto, y voy a repetirlo, en múltiples ocasiones, porque, consideramos que hay que estar atentos, a esto, para podernos, seguir vacunando, todo, el tema de la cita, va a depender, de las dosis disponibles, lógicamente, si hay una avalancha de peticiones de cita, y no hay tantas dosis disponibles, pues se van a ir acomodando a eso, actualmente, esta semana, se espera que Andalucía pueda contar, con 428.220 vacunas de Pfizer, 55.000 de Moderna, 25.700 de Janssen, y algunas de AstraZeneca, que todavía, no se sabe exactamente, cuantas, así que, sigue el proceso de vacunación, os daré datos, a lo largo, del programa, no lo vamos a dejar ahí, pero bueno, el calor, también hace, y, nos invita, a, a disfrutar un poco, del aire libre, de salir, de con precaución, que es la clave, en estos momentos, pues retomar un poco, nuestra vida social, en la calle, esa que tanto, nos gusta por aquí, verdad, bien, pues en Bornos, han puesto una iniciativa, fruto de lo que ya se viene, denominando, como la capital del caracol, bornense, pues en estos días, se va a poner en marcha, una ruta del caracol, para que en este municipio, puedan degustar, esto que ya se ha convertido, en un plato, más que típico, los caracoles, vamos a escuchar, a nuestro compañero, Juan Manuel López, que ha estado, con responsables municipales, durante la presentación, de esta ruta del caracol, que tuvo lugar, ayer por la tarde, pero que la traemos aquí, al directo de hoy, vamos a escuchar, como digo, a Hugo Palomares, alcalde, acompañado por nuestro compañero, Juan Manuel López, y otros responsables municipales. Bueno, pues estamos en Bono, el tiempo de los damascos, la fruta internacionalmente, conocida en Bono, pero también estamos, en la tierra del caracol, y estamos aquí, con María Osandrade, que es la delegada de comercio, del Ayuntamiento de Bono, que antes, había organizado, lo que es la primera, ruta del caracol, por nombre de José. Sí, como bien has dicho, este año, por motivos de la pandemia, hemos tenido que adaptar, la ya consolidada, feria del caracol, y hemos adaptado, un nuevo formato, y lo hemos convertido, en ruta del caracol. Y me imagino que será cuestión, de rellenar un folleto largo, ¿no? Sí, como bien dices, en los bares, se pondrá, una serie de ruteros, que tendrán que, que completar, tanto de caracoles, como de cabrillas, son independientes, y cuando los complete, pues pueden optar, al sorteo, de diferentes premios, que ofrecemos. Y hablando de premios, ¿qué premios son? Me imagino que serán, unos premios suculentos, ¿no? Por eso del caracol. La verdad, que sí, que son unos premios, bastante suculentos, estamos hablando, de un primero, segundo y tercer premio, que serán, serán bonos, regalos de Viajear Presa, el primero, costa de un bono, de 600 euros, el segundo, 350 euros, y el tercero, de 250. Además, también se sortearán, 10 lotes de Barbadillo, y dos lotes de aceite, del Señorío de Villamartín. La verdad, que son unos premios, muy, muy, como tú bien decías, muy suculentos, Bueno, ¿y cómo partió la idea esta, de la ruta del caracol? Pues como he dicho anteriormente, partió entre, la idea del ayuntamiento, y nuestros hosteleros, de darle una versión a la ya conocida y consolidada Feria del Caracol, convirtiéndola en una ruta, siempre buscando el objetivo, tanto de los hosteleros y de apoyar el comercio local, que es uno de los sectores más perjudicados en esta pandemia. Como tú bien decías, una tarea difícil, una delegación un poquito un tanto complicada, ahora en este tiempo, con el tema de la pandemia, pero que la habéis sacado con imaginación, ¿no? Sí, claro, la verdad es que con mucha imaginación, y como ya he dicho, con el objetivo de, de hacer resurgir a este, a este sector tan perjudicado, y aparte de no perder la costumbre, de ya la consolidada Feria del Caracol. Muchas gracias, y tenemos también aquí al alcalde, alcalde, buenas tardes, buenas tardes. Hablábamos antes con la delegada, de la fama de los damascos de Borno, pero el caracol también tiene su fama, ¿no? Sí, el caracol es un plato típico de nuestro municipio, que bueno, de antaño se ha consumido de la manera tradicional, ¿no? En caldo, pero desde los últimos años, desde que empezamos con la Feria del Caracol, pues hay hosteleros que van innovando, y lo van haciendo de diferentes tipos, como caracoles al queso, ¿no? Y en otras salsas y guisos. Y bueno, como ya has comentado, era la idea, pues darle un poco de adaptarnos a la pandemia. No podíamos hacer la Feria del Caracol, como la conocíamos, por las cuestiones obvias de la pandemia, pero bueno, creemos que la ruta se puede hacer de una manera segura, completamente tranquilo, y la idea que le propusimos a los hosteleros, que suelen participar en la feria, y rápidamente, pues lo aceptaron. También tenemos entendido que va a amenizar lo que es la ruta con una banda por la calle, ¿no? Sí, el sábado, a partir de las dos de la tarde, pues vendrá una banda, un tipo de charanga, para entendernos, algo más, mucho más que una charanga, ¿no? Pero para que todos nos entendamos, que irá por los diferentes establecimientos que participan en la ruta, pues para animar un poco el ambiente, ya que el sábado, pues el día que más fuerte se espera. Y alcalde, mucha imaginación esta pandemia, ¿no? Sí, claro, hay que echar imaginación, y hay que adaptarse a las circunstancias, no podemos volver a muchos actos, tal y como los conocíamos, al menos van a tener que esperar, y bueno, ya tuvimos que echar la imaginación a la cabalgata de Reyes Magos, que fue mucho más tranquila, y este año, pues bueno, con la ruta del caracol, pues también hay que hacerla de manera diferente, esperemos que el año que viene, por fin podamos volver a la feria del caracol, en mayo, inicio de temporada, pero bueno, todavía queda prácticamente 3-4 semanas, un mes de temporada de caracol, y hay que aprovecharla. Hablaba antes de la cabalgata de Reyes, y la verdad que la pudimos cubrir en directo, y fue una innovación, y vamos, fue totalmente un éxito, ¿no? Sí, fue un éxito, todos los pequeños tuvieron su regalo, tú pudieron ver los niños, y como digo, hay que ir adaptándose a las circunstancias, a la pandemia, esta ruta del caracol, pues bueno, es otra manera de adaptarnos a la pandemia, para poder seguir generando recursos económicos, ahora que vemos que en nuestro municipio, pues está bajando la tasa, pues tenemos que aprovechar para ayudar a nuestros hosteleros, y quiero invitar a todos los televidentes, tanto de Bornos, Cotebonos, y de toda la Sierra de Cádiz, que vengan esta semana a la ruta del caracol de Bornos, porque como ya ha dicho María José, los premios son suculentos, hay un primero de 600 euros, para un viaje, para dos personas, viajes en Jalpresa, un tercero de 350, y un segundo, perdón, y creo que son buenos premios, y una buena excusa para venir a Bornos, y disfrutar de los caracoles. La verdad es que merece la pena, vienen, conocer, pues lo que no conozcan, y que lo conozcan, pues me dan todavía, prueba los caracoles, que son un plato exquisito, y si tienen la suerte de que tocan un viaje, pues hijo, lo ha abordado. Bueno, pues ahí lo tienen, iniciativa, para este fin de semana, la ruta del caracol de Bornos, la verdad es que nos da alegría, esto de, de, de también haceros de agenda, e ir mostrando cosas que se pueden hacer, fruto de que, bueno, poco a poco, se intenta recuperar la normalidad, no sabemos si se conseguirá o no del todo, pero en ello estamos, en ello estamos, bien, pendientes, como os digo, de actualizar datos, de contar cómo se encuentra el tema del COVID y demás en la sierra, lógicamente, vamos a seguir con la actualidad de la sierra, y os voy a mostrar una prueba deportiva, que también se está preparando, automovilística, para el municipio de Zahara de la Sierra, Jaime Armario, como diputado provincial, Manuel Alonso, de la Real Federal, de la Federación Andaluza de Automovilismo, Santiago Galván, como alcalde de Zahara de la Sierra, y Francisco Galera, como responsable de Escuderías del Sur, nos hablan de esta prueba, de esta iniciativa. A la cabeza de mis compañeros de BESA, al alcalde de Zahara, Santiago Galván, presidente de la Federación Andaluza, Manuel, y querido Paco Galera, de Escuderías Sur. Ya uno echaba de menos estas ruedas de prensa, siempre yo era muy comentado, porque presentaba, creo que casi toda la semana presentábamos, alguna prueba, sobre todo automovilística, y había siempre algún chascarrillo recurrente, pero bueno, hasta eso se ha echado de menos, porque eso supone que volvemos con las medidas, y siempre hay que trasladarlo, las medidas de seguridad, con los consejos que nos trasladan las autoridades sanitarias, pero bueno, que podamos ya los fines de semana, si lo vengo comentando, en las últimas semanas, volvamos a recuperar el ritmo de eventos deportivos en la provincia de Cádiz, así se están produciendo, yo me gustaría hacer una manifestación, un alegato en favor de las federaciones, las federaciones están cumpliendo, como no podía ser de otra manera, estrictamente esos requisitos de seguridad, que nos recomienda la autoridad sanitaria, y gracias a ellos también se están pudiendo volver, a reactivar estos campeonatos y estos eventos deportivos, y si todos hacemos estrictamente ese cumplimiento de las normas de seguridad, antes volveremos a recuperar aún más el ritmo que teníamos antes de la pandemia. Felicitar al Ayuntamiento de Sahara, Santiago, es la primera cronometrada en Sahara, poner otra vez una prueba más en el mapa de la provincia de Cádiz, quiero destacar y recordar que tenemos un calendario, un abanico de pruebas deportivas relacionadas al automovilismo, tradicionalmente durante todo el año, este año, la semana pasada empezó en Jerez, la semana que viene en Sahara, y esperamos que en el otoño también recuperemos el tradicional Sierra de Cádiz, y las diferentes pruebas que vienen también después. Pues somos un referente en el cual se suma este año el Sahara de la Sierra, en el cual con el empuje del Ayuntamiento y de su alcalde podemos tener otra prueba más en nuestra provincia. Yo, sin más, le voy a dejar la palabra a Federación. Muy bien, pues buenos días. La verdad es que estar aquí en Cádiz, como ha dicho antes Jaime, normalmente todos los años ha sido prácticamente todos los meses hemos tenido alguna presentación. Gracias a Dios este año parece ser que vamos por la misma línea, de hecho hasta ahora llevamos lo que va de año realizadas 19 pruebas en toda Andalucía, de toda la modalidad del automovilismo, de la cual tenemos que estar muy contentos, porque se ha tenido una inscripción bastante digna, y también al mismo tiempo no ha habido que lamentar ningún incidente, ningún caso de contagio, ya que también todos los clubes organizadores están llevando un gran trabajo en cuanto a evitar en todo lo posible las grandes aglomeraciones de gente, y también que todo el mundo esté con la mascarilla y con las medidas que las autoridades sanitarias nos piden. En esta primera cronometrada de Zahara de la Sierra, pues tenemos que felicitar, como ha dicho Jaime, darle enhorabuena a Santiago Garbán, como alcalde de Zahara, por haber dado el paso de albergar una prueba exclusiva en su pueblo, aunque Zahara es conocida por todo el mundo, por el mítico tramo del Sierra de Cádiz, pero bueno, que tenga una prueba exclusiva, yo creo que da un pasito más, y más en la provincia de Cádiz, que gracias a la gran colaboración de la Diputación en todas sus pruebas, está a la cabeza ahora mismo a nivel regional en cuanto al número de pruebas realizadas en una provincia. Eso, como digo, con el apoyo de la Diputación y de Jaime Armario, al cual le tenemos que dar las gracias por su colaboración. Como sabéis, el organizador de esta prueba es Cudería Sur, que es también una de las escuderías que más pruebas realiza a lo largo del año, y que su trabajo está siempre en primera línea en cuanto a las pruebas que se realizan. Así que, por mi parte, poco más de eso, seguir agradeciendo y dando las gracias tanto al Ayuntamiento de Zahara como a la Diputación, y como nos Cudería Sur, pues poner en marcha una nueva prueba en la provincia de Cádiz. Bueno, buenos días. Yo, antes que nada, para nosotros es un placer empezar la competición de carretera con una prueba nueva, completamente para nosotros, aunque Zahara no es nuevo, porque llevamos 22 de las 23 ediciones del Sierra de Cádiz. El rally ha pasado por Zahara, y Zahara, como bien apuntaba el presidente de la Federación, es uno de los tramos míticos de Andalucía. Es ese tramo que es posiblemente una de las causas por las que vienen a correr muchos participantes al Sierra de Cádiz. Pero bueno, nos vamos a centrar en la cronometrada. Cudería Sur no organiza cronometradas del año 2006. La última prueba que hicimos de esta especialidad fue en Medina Sidonia. Desde entonces no hemos hecho esta especialidad, que es como una subida de montaña, pero más cortita. Subida de montaña puede tener a partir de 2 kilómetros, y una cronometrada tiene máximo 1,2 kilómetros. Pero por contra tiene que se pueden disputar más mangas que en la montaña. Es decir que la prueba empezará el sábado por la mañana con las verificaciones administrativas y técnicas, y el sábado por la tarde, a partir de las 5, tendremos una manga de entrenamientos. Que Zahara es un pueblo con gran tradición y muchísimo aficionado. Yo diría que es el que más aficionado tiene por metros cuadrados de toda la sierra de Cádiz. Un orgullo y una satisfacción poder hacer la prueba y estar además con los culpables de ello. Porque esto es una idea que empezó hace dos años y que el presidente de la Federación, Manuel Alonso, aceptó de primera. La verdad es que no tuvimos que insistir mucho en tener y poder cumplir el sueño de tener una prueba propia de automovilismo en Zahara, porque la Federación Andaluza desde el primer día lo tuvo muy claro en su apoyo. Manuel, de verdad, muchísimas gracias porque vas a permitir que todos esos aficionados, he comentado a Paco, de verdad que es una auténtica locura lo que se está viviendo ya en Zahara y esperamos que esta prueba nazca con carácter de continuidad, que no sea algo que se quede en este año, sino que tengamos varias ediciones más. Además, quiero resaltar la importancia de ser dos días de competición, la importancia en cuanto a la economía local del pueblo y el turismo que va a generar también alrededor de ello todo el fin de semana, que vamos a tener evidentemente una gran ocupación hotelera y un buen movimiento económico en la zona que nos viene muy bien ahora que estamos recuperando. Y todo no sería posible evidentemente sin la Diputación. Yo ya el otro día lo comentaba Jaime también en una presentación que tuvimos de la Vuelta Ciclista. Una vez más, gracias a la Diputación, podemos hacer este tipo de eventos en nuestro pueblo. Una vez más, Jaime y su delegación y su servicio se ponen a disposición de los pueblos pequeños y nos ayudan en todo tipo de necesidades que tenemos para que esto se haga una realidad. Lo demostráis día a día, Jaime, y bueno, es una satisfacción volver a esta normalidad y recuperar los eventos, ¿no?, que nos hace, bueno, pues afrontar con más optimismo también el verano. Bueno, pues ahí lo tienen cronometrada en Zahara de la Sierra. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz desafiando el calor. Hasta ahora. ¡Gracias!